Lo propio de veneno. Lo propio de veneno. Lo propio de veneno. ¿Cuántos años? Yo creo que son 5 años. ¿Para vos de esas cosas tóxicas aquí? Sí. ¿Y Medio Ambiente no ha venido a observar esta situación? No. ¿Nadie ha venido aquí? No. ¿Ustedes temen? Nosotros le quejamos a las autoridades. Y nos invitamos al estímico de Amén. fue ahora que fuimos a la comisión y se lo pusimos en el plantel porque nosotros hablamos otras cosas con él pero también le pusimos eso que eso no afecta la salud eso es el aire que estamos respirando veneno y la funda que vuela no está dañando la imagen el ambiente de aquí el ambiente también porque esa funda no puede pero con qué propósito votan eso ahí y que tiempo tiene eso hay funcionado tiene más de tres meses cuatro meses y la doña enferma aquí reciben el olor del veneno y porque este enfermo aquí también se jode con la vaina el nombre suyo usted me dice chau chau